Belinda desató el misterio entre sus millones de seguidores luego de compartir un mensaje destacando que estaba a punto de vivir el momento más importante de su carrera. Horas más tarde, se destapó la sorpresa de que Belinda se había reunido con ejecutivos de Warner Music para firmar contrato con esa disquera y retomar su carrera en la música. La intérprete de África en Eden aseguró a sus fans que llegó a afrontar situaciones difíciles por las cuales dejó de creer en la industria. A lo largo de mi carrera musical he tenido la suerte de cruzarme con personas maravillosas, pero también con situaciones difíciles e inesperadas que no permitieron que pudiera llevar mi potencial al máximo y deje de creer. Dejé de creer en la industria y en las compañías. Belinda añadió que tras varios años decidió volver a confiar en ella por lo que comienza una nueva etapa, que compartirá con sus fans, quienes la han seguido desde niña. Hoy, años después, decidí volver a creer. Creer en mí, en mi música, en mi carrera y en un equipo maravilloso. Muy diferente al que tuve que vivir en el pasado, está comprometido a tope. Seguidores y colegas reaccionaron positivamente a la noticia de la princesa de pop mexicano e incluso la misma Dana Paola celebró su regreso con un lindo mensaje. Beli agradeció a sus fans por creer en ella y les pidió que estén atentos a su nueva música.